Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que realizamos junto con Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y quien les habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a estar hablando con el grupo Acá Estamos, que es el primer grupo de teatro comunitario de la ciudad de Castelli, provincia de Buenos Aires. Nació en el año 2013 y está integrado por 24 vecinos y vecinas, entre niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas. Su primer espectáculo fue Somos Castelli y fue premiado por el Instituto Nacional del Teatro en el 2015 con el premio Estímulo a Grupos de Teatro Comunitario. Recorrieron con su obra varias comunidades de la provincia de Buenos Aires como Pila, Chascomús, La Verden, Florencio Varela, Lezama, realizando el espectáculo en distintos espacios como museos y escuelas públicas. En el contexto de pandemia crearon la obra en cuarentenades. Le ponemos la E, porque está con la X y no sabemos cómo decirlo. Vamos a estar hablando con Sofía Carricaburu, que es la creadora y directora del grupo Somos Castelli. Es licenciada en enseñanzas de las artes audiovisuales y egresada de la carrera de dirección de cine y video. Actualmente estudia una especialización en guión en la Escuela de Labguión. Desde sus 16 años estudia teatro con diferentes maestros del circuito porteño y desde hace más de 7 años es integrante del grupo de teatro comunitario Los Pompas Petrillazos, cuya directora Agustina Ruiz Barrea impulsó la creación del grupo de Castelli. Como actriz ha estrenado diferentes obras en el teatro independiente, también coordina y produce historias colectivas en primera persona, un proyecto que acerca al cine a la tercera edad. Es docente en una escuela pública de Castelli y también productora de cortometrajes audiovisuales. Bueno, luego de esta presentación le damos la bienvenida a Sofía. Muchísimas gracias por estar con nosotras y por participar de este ciclo. Es realmente un placer. Gracias a ustedes, compañera. Es un placer para mí también. Es un espacio, ¿no? Para pensarse. Sí, sí. Buen día, Sofía. Bienvenida. Encantada de conocerte, digamos así, aunque sea de esta manera. Sí, para empezar a conversar quisiéramos que nos cuentes acerca de cómo el grupo ha mantenido los lazos afectivos y sociales, que sabemos que es una característica fundamental del teatro comunitario. Y una segunda parte de la pregunta sería si han utilizado, obviamente han utilizado, pero cómo han utilizado, herramientas tecnológicas durante la pandemia y qué piensan de estas herramientas tecnológicas. Si les han sido positivas, qué aspectos negativos, positivos encuentran y cómo crees tú que en el futuro esto se va a integrar o no en las futuras actividades de tu grupo de teatro comunitario. Bien. Bueno, a ver. Con el grupo, bueno, en marzo, nosotros siempre tenemos como un clásico encuentro que es los jueves y al principio estamos, como les pasó a todo el mundo, bueno, es por 15 días, es por 20, bueno, y de repente es hasta ahora, ¿no? Entonces, si bien se plantea como un distanciamiento social, decimos, bueno, estamos distanciados, pero no aislados. Empezamos como a decir, bueno, ¿cómo sostenemos nuestro encuentro colectivo sin perder el contacto vincular? Entonces, empezamos como a pensar la tecnología al servicio de nosotros, digamos. Es una herramienta que fue nuestra aliada y fue clave para poder seguir sosteniendo las creaciones colectivas que hacemos y el encuentro, porque sin ella, no sé, no hubiéramos podido porque además Castelli queda a 182 kilómetros y yo vivo en Capital, siempre viajaba, así que estaba realmente aislada porque ni siquiera es que, bueno, si hay permiso nos juntamos en la plaza, no, nada. Así que fue una aliada indispensable y necesaria y además nos enseñó, digamos, hubo como un reacomodamiento en el grupo, porque empezaron como a ocuparse nuevos roles. La gente, por ejemplo, más joven, que maneja mucho mejor Instagram, Facebook, empezamos como a visibilizar lo que hacíamos a través de las redes. Quizás estaba como más tranquila, más como muerto, digamos, ese aspecto más virtual, entonces resurgió. Y además empezaron a ocupar los compañeros roles, roles de comunicación, por ejemplo, que no teníamos entre tres o cuatro, empezaron a habitar ese espacio que estaba un poco como abandonado y fue ahora como nuestro... El otro día le di una frase de Walsh que decía que las paredes son la imprenta de los pueblos. Bueno, ahora las redes, para nosotros, empezaron a ser la imprenta. Es como el espacio público no lo tenemos disponible, el espacio público pasó a ser eso, el Instagram, el Facebook, para seguir habitando, digamos. No sé si se entiende. Sí, pero tú nos dices, empezamos a visibilizar lo que hacíamos. Cuéntanos un poquito qué hacían. Nosotros no tenemos un teatro, trabajamos como que vamos mutando por distintas instituciones de la comunidad. En invierno vamos a un espacio porque hace frío en el otro y no entramos, entonces pasamos por clubes y más en septiembre ya vamos a habitar el Museo de Castelli, que es una casa antigua tremenda, hermosa, que es donde de alguna manera creamos nuestro primer espectáculo, que se llama Somos Castelli. Y siempre en septiembre empezamos como a montar los escenarios y empezamos como a ensayar la obra, que habitualmente la hacemos en diciembre. Y después lo que nos pasa también, que es como una comunidad pequeña, lo que nos empezó a pasar o nos dimos cuenta era que había que salir de Castelli y salir a multiplicar el proyecto o a mostrar lo que hacíamos en otras localidades. Así que eso es algo que nos dimos cuenta y haciendo, bueno, tenemos el espectáculo que cuesta un montón de años crearlo, sostenerlo y hacer dos funciones o tres que está bien, la comunidad súper acompaña, el espacio se llena de gente. Entonces, como que decíamos, bueno, salgamos y estuvimos recorriendo, no te digo la ruta 2, que la intención era este año seguir en otras comunidades, pero bueno, no pudimos por pandemia, pero la intención es seguir saliendo en gira, que eso me encanta. Nos encanta a todos porque es una experiencia como grupo que une un montón y después llegar a comunidades. La verdad es que la nombraron es un pueblito así de 800 habitantes que estuvimos en un museo, por ejemplo. Y es una locura montar todo ahí, encontrarnos con esas comunidades y además prende un poquito el bichito también a curiosear que es el teatro comunitario. Si, o sea, se enciende ahí una llamita que está buena también. Sofía, ¿hicieron algo distinto, nuevo durante la pandemia? ¿Cómo se vincularon? Además de Instagram y Facebook, ¿para qué hicieron concretamente Facebook e Instagram? Sí, 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 exacto. Nos juntamos mediante Zoom y después a través de videollamadas hicimos un proyecto que lo llamamos En Cuarentenares, que son ficciones desde casa. ¿Qué es eso? Bueno, son... Hacemos pequeños relatos de... Hay veces hacemos episodios, son como episodios, como una serie hicimos. O sea, todos los domingos estrenamos un episodio nuevo. Y estamos desde... Creo que empezamos en abril tratando de que todos los domingos ese ritual no se caiga. Primero, bueno, implica mucha postproducción. Entonces ahí empezamos como a pensar quién en Castellín nos podía ayudar y empezamos a hacer red con artistas de... Primero hacia el grupo. Bueno, yo me animo a editar. Bueno, pásame el premiere. ¿Cómo se hace? Tutorial de acá, tutorial de allá. Las más jóvenes. Después, bueno, ¿cómo hacemos para autofilmarnos? Bueno, empezar a desmenuzar. Bueno, la cámara en horizontal, en vertical, la luz, el sonido, todo lo que implica el lenguaje audiovisual, que es todo un mundo en sí mismo. Cuento en el cuadro, cuento fuera de cuadro, cómo en marco. O sea, fueron sus propios camarógrafos, sus propios vestuaristas, sus propios guionistas. O sea, al principio, estrés, crisis. Pero nada, después es maravilloso. Y lo que circula es eso, hacer catarsis con lo que nos estaba pasando a todos. Por lo general, empezaron a circular el humor, pero era así. Es como, bueno, estamos aislados, en soledad. Bueno, hacer catarsis con eso que nos pasaba. Y son episodios. Además, lo que a mí me gusta mucho, que decimos que es con aroma castellense, porque, qué sé yo, algunos quedaron en el campo. Entonces, son historias de campo. Y otra cosa que me parece que está buenísima, que pasó nosotros, cuando llevamos el teatro a la calle, que montamos, por ejemplo, el espectáculo en el museo, porque teníamos los vecinos de las casas, que les decíamos, hola, disculpame, vamos a cortar la calle, vamos a empezar a hacer el espectáculo. Y esa familia, se sabe la obra de memoria, por ejemplo. Y esa persona ahora es parte integrante del grupo. Y ahora un poco lo que empezó a pasar con lo tecnológico es que aparece el marido, aparece la nietita, o sea, las personas con las que conviven empiezan también a estar en el mundo de la ficción. El otro día estrenamos uno que estaba el plomero en la casa y era el propio marido y una compañera nuestra y la hija. y de repente, de golpe por raza, hasta las familias que quizás veían siempre desde afuera, ahora están poniendo el cuerpo. Y eso está bueno, porque, nada, surgió así, en pandemia, digamos. Sí, está buenísimo. No sé, a mí siempre también, igual me llamó la atención que, o sea, nunca lo profilicé, pero tengo la sensación como que igual el teatro comentario en sí tiene algo que a veces termina involucrando a más gente de la que directamente está como participando, como que podemos decir es vecina actriz o vecino actor y activamente, ¿no? Como que de pronto, no sé, parejas, hijes, amigues, sobrinos, o sea, gente que de pronto circunstancialmente se involucra porque, bueno, porque le da una mano a su pariente o porque también ha ido muchas veces a ver al grupo y conocen a la gente y de alguna manera están involucrados afectivamente y en este contexto ahora que vos contaste eso digo, claro, es mucho más propicio para que las familias o los convivientes se involucren y es tener como un pequeño laboratorio creativo en tu casa, está buenísimo. Sí, total, total, porque eso que decís cuando estamos en el espacio público eso también pasa porque no es un teatro que está hacia adentro, está hacia afuera, entonces el vecino pasa a comprar algo a la farmacia y, ay, ¿qué están haciendo? y, ay, tengo una bolsa con vestuario, ay, estamos pensando o tratando de ver historias del museo, ay, yo tengo mi pared, empieza a circular porque estás ahí en la calle, entonces, se produce la curiosidad y adentro también, tal cual, como vos decís, estén en la familia, se empieza a pasar eso o además es, no sé cómo usar la tecnología, hija, ayúdame, bueno, mamá, poné el celular así, ayer hablaba con Norma que convive con su nieto y nada, el nieto es el director prácticamente, es como, le ayuda a repasar la letra, le ayuda a decir corte acá y es como, qué grande Nico que ayudás a tu abuela, entonces se empieza a armar ahí un circuito creativo re interesante. comentar esa transmisión de saberes, es muy linda. Eso que decís de los saberes, es verdad, empezó a surgir eso en el grupo, es, bueno, yo sé cómo hacer la gorra virtual, por ejemplo, ¿viste? Es como, uy, qué chino, cómo hacemos, bueno, yo investigo, la hago, comparto, yo esto del Premiere, bueno, pasame el Premiere que lo investigo por tutoriales y hago los videos promo de, como, sí, empezar a, a circular los saberes o a despertar, ¿viste? Capaz que, bueno, no sé, pero intento. También salió otro proyecto que se llama Palabras para sentirnos cerca que es, como que empezamos a investigar autores locales que escriban, entonces, no solo de Castelli, sino de Lesama, de Dolores, ay, yo conozco a tal, ay, yo conozco a tal payador, ay, yo conozco a un profesor de letras que, entonces los, hay un grupo de, hacemos como un mini grupo que se encarga de eso y le ponemos voz a las palabras, a los escritos de, de los, de los autores, digamos, locales, como, reafirmar un poco la identidad o sacar del cajón lo que está por el territorio nuestro, digamos, ¿no? Es como, eso también está interesante que pasó. Es muy bueno lo último que cuenta, Sofía, porque eso, eso es muy revolucionario, ¿no? Porque es abrir el canon de las obras que todo el mundo lee y hacer escuchar otras voces que vienen de otro lado y que a lo mejor son tan buenas o mejores que las que están en todas las librerías y en todos los eventos. Me parece. Tal cual. Sí, sí. Buenísimo. Al principio empezamos con lo típico, bueno, autores universales y entonces dijimos, che, pero, ¿por qué no investigar si hay gente que acá en Castelli escriba o que circule esa palabra? Y hay. Y si, cuanto más empezamos a buscar, más aparecen. Y además es emocionante, digamos, y te interpela por, hay un autor que a mí me encanta de Dolores que es un payador que me fascina y sí, tiene un montón de escritas, nos mandó y estábamos como desbordadas con su palabra. Sí, eso está bueno también. Nos demanda menos tiempo también de recurso tecnológico o también empezás, che, lo hicimos con un plano general y es muy formal, parece Virginia Lago a las 3 de la tarde como empezar a cuestionar lo que uno hace y, che, bueno, a ver, rompamos el, eso, como que se produce una parte estética que también te interpela o te ayuda a pensar y aprender y entre todos. O, che, fíjate que están mirando, nos mandamos mensajes, che, no miran, no miran al lente de la cámara sino que están mirando a la pantalla, como cada uno y cada cual estando atento a que lo que se produzca tenga también calidad, que eso dignifica, que no te dé vergüenza mostrarlo, ¿viste? Como, bueno, una, otra cosa importante es que, bueno, este editor que se copó, digamos, porque todo es autogestión, es, mirá, ahora no hay plata para pagarte la postproducción de los episodios que estamos haciendo, pero vamos a hacer toda la autogestión para, y, sí, y se arma red, hay otra chica que se llama Maggie Valo que nos hace la gráfica, entonces se va formando como, como una producción que es digna, no sé si decirlo así, pero que, que tiene trabajo y eso se nota y, y nada, nos da como ganas mostrar, ¿se entiende? Sofi, qué interesante lo que contás, me quedé enganchada de lo que decías en cuarentenades y el tema de la tecnología y quería hacerte dos preguntas en relación con eso, la primera era en relación con esto de decir, bueno, la catarsis de cómo se vi, de lo que le está pasando a cada uno en este contexto, bueno, qué cosas salieron, digo, en esas, en esas producciones que vos puedas ver como, como que el teatro, aunque haya sido de esta manera o, o a través de la virtualidad, pudo, digamos, encauzar, y la segunda pregunta es si estas cuestiones de la tecnología que vos decías, bueno, esto que estaba muerto, estas vías que las teníamos pero no las usábamos, bueno, si te parece que van a quedar para después, ¿no? Para la posteridad en el grupo o incluso quizás las reuniones con gente de la red o cuestiones que vos veas que ahora se hayan facilitado por el uso de la tecnología, si te parece que son prácticas que van a quedar después de este contexto o si son solamente coyunturales. En cuanto a los guiones que fueron saliendo, hay de todo, imaginate que estamos desde, hay primera temporada y ya vamos por la segunda, hay desde eso, personas en el campo y tenemos un compañero que trabaja en el campo y que es renegado con las tecnologías, entonces hay episodios entre madres e hijos, hay cumpleaños frustrados de Zoom, hay... Ah, hicimos, me olvidé de esto, tuvimos la suerte de que cada uno tenga los vestuarios de la obra en su casa, porque a veces nos pasa esto, al no tener espacio es, bueno, termina el año, es bueno, cuidémoslos y cada uno se los lleva y hicimos dos o tres episodios en referencia a la obra, que como por lo general casi toda la gente de Castelli conoce de qué van los personajes y demás, entonces era un Zoom virtual con los personajes del museo que querían salir porque estaban hartos del aislamiento y discutían con la museóloga que es medio el... lo que pasa en la obra, son como los fantasmas que quieren salir del museo y la museóloga que les dice paren, 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 entonces ese formato también lo llevamos al Zoom, al formato Zoom, que de hecho ahora, si en diciembre podemos, medio la idea es hacer como una especie de caminata con distanciamiento en formato medio Zoom o hacer algo porque hay necesidad de encuentro físico por más que estemos... Pero hay, sí, como temas universales, separaciones, qué sé yo, de terapia, hay gente que hace terapia y situaciones así. Estuvo muy también atravesado por el humor. Hubo un homenaje, también tenemos una compañera que es enfermera, que está a full trabajando en el hospital, entonces hubo también otro episodio en referencia a los trabajadores de la salud. Ahora está por salir uno que es una compañera que estaba en su casa y un perro de la calle se le instaló y tuvo todo como un proceso de vínculo con ese perro y el episodio que sale ahora en un tiempito tiene que ver con eso, o sea, son cosas que les van pasando que hacemos como el formato de tirar ideas y después lo tratamos de estructurar en esto que también rige que es, bueno, no más de tantos minutos, que tenga ritmo, nada, la estructura dramática del audiovisual para que sea interesante de ver, o tratamos de hacerlo posible. Y después van al mercado y dicen, che, me vi, muy bueno, esas cosas que empiezan a pasar que está re bueno. Y después, con respecto, no, para mí vino para quedarse muchas cosas. Por ejemplo, yo en el grupo tengo una compañera que se encarga un poco de la música, pero estamos como necesitando herramientas de lo que es dirección musical. Que una vez hace tanto, Tibi de los Compas fue y compartió un poco sus saberes, pero me parece que esto que a nosotros nos re resulta difícil tener que la gente viaje, resulta costoso. Entonces, esto del Zoom yo creo que para capacitarnos o para intercambiar con otros grupos o sea, está bueno. O es producir encuentros quizás con hacer red con otros grupos o con ciertas capacitaciones que antes nos resultaba como casi imposible si no teníamos presupuesto, va a estar interesante. Creo. Una pregunta cortita. Dijiste las opiniones del audio audiovisual. ¿Tienen alguien que haya tenido experiencia escribiendo guiones? ¿Tuvieron que aprenderlo? Mirá, yo justo, mirá lo que es, empecé ahora con una especialización en guión audiovisual. Estoy estudiando eso. Antes de la pandemia, porque ya estaba, entonces, todo lo que estoy estudiando, pum, el saber lo implemento en los guiones que nos llegan. O sea, hay bueno, una storyline, hay la estructura, qué queremos con, bueno, todo lo que voy justo aprendiendo, porque mi base viene del audiovisual. Soy teatrera, pero no formal, digamos, nunca, no fue una universidad, sino que fui como estudiando en escuelas por fuera de la universidad. entonces la parte de cine un poco la tengo incorporada. Pero bueno, en guión justo estoy estudiando eso, entonces, está bueno porque estoy como fresquita, pero además también compañeros jóvenes de, che, este recurso, vamos compartiendo ahí lo que cada uno va descubriendo. Y ellos son también, sus propios, che, me gusta este vestuario, me parece que si soy carpintero, tengo que estar con esto y que el fondo sea no sé qué y que la luz no sé qué. O sea, se comparte con Balsadar y después cada uno desarrolla su creatividad también, eso es lo interesante. Y también, yo le impongo que vuele el imaginario y después ordenamos un poquito y vamos como estructurando. Y son encuentros que ellos hacen también solos por WhatsApp, que lo hacemos para no, como son videollamadas de a dos los episodios, hacemos que otros compañeros estén en la improvisación y ayudando para que no quede también tan, eso es lo que también cuesta, tan individual, ¿no? Como somos grupo, pero se empieza, por eso cada tanto hacemos episodios colectivos para, bueno, lo que pasa es que la postproducción de un episodio colectivo es mucho más difícil y el editor nos dice ¡ah! entonces vamos como negociando. Sí, debe ser un desafío enorme. Sí. Pero quería preguntarte también, bueno, a partir de algunas cositas que vos igual ya fuiste mencionando y que era algo justamente que nos interesaba consultarte, bueno, vos comentaste que ustedes tienen un vínculo con el espacio público que es un escenario que transitan o que transitaban antes de este contexto, por supuesto, y mencionaste esto que empieza a pasar de, bueno, ya cada vez la necesidad de encontrarse es cada vez más fuerte porque, bueno, ya, aunque no lo creamos, estamos hace un montón de meses en esta situación y quería preguntarte ¿cómo piensan o si han hablado o están imaginando cómo puede ser ese retorno a un espacio público a intentar volver a encontrarse de alguna manera no solo socialmente sino artísticamente vos como que mencionaste en un momento algo y me pareció como que estaba buenísimo retomarlo porque, bueno, es la gran la pregunta, ¿no? Claro, no lo sé mucho, la verdad, pasamos un plan para el año que viene que es como si sigue esto quizás vamos a explorar un poco el radioteatro o sea, hacer como un intermedio para no frustrarnos en el camino decir, bueno, hasta que no salga la vacuna va a estar muy complicado vamos a ir y venir todo el tiempo entonces tener como en la caja de herramientas proyectos que sigan sosteniendo si seguimos en aislados este contacto vincular entonces hay como juego o hablado con el grupo esto de hacer por ejemplo el año que viene un radioteatro y después nosotros tenemos ahí que se quedó como estancadísimo por esto que nos pasó un festival un encuentro de texto comunitario en Castelli que gestionamos desde el INT entonces está todo para para ganarse pero lo pasamos a noviembre del año que viene o sea estamos como estirando este porque hasta que no venga la vacuna no sé cómo va a ser yo ahora quiero hacer un intento en diciembre pero tenemos que tantear entre todos bueno cómo se siente cada uno si les da miedo salir a decir cómo está cada uno en su en su situación con esto de que ahora está como más habilitado el tema de salir lo tenemos que charlar y a mí me gustaría antes del fin de año aunque sea generar en la plaza algún encuentro pero bueno creo que eso es medio como paso a paso por las dudas tenemos en la valijita esto que decían seguir como usando la tecnología y una vez que la levanten el portón iremos iremos con la obra con las giras que nos quedaron por otros pueblos pero bueno es difícil es un poco ciencia ficción lo que está pasando no sé cómo será pero bueno mientras tanto amigos y amigas de la tecnología abrazados abrazados esa herramienta con un fin interesante y sí no nos queda otra estamos todos en la misma situación y tratando de aprovechar por lo menos lo que nos brinda lo que nos brinda estos recursos por ejemplo este encuentro todo lo que está es así si quizás no se produciría o es más difícil como uno empieza a abrir capitas se empieza a abrir como la cabeza y decís bueno es posible se produce el encuentro también sí de hecho bueno nos ha pasado como en muchas entrevistas esto de por ejemplo esta idea de hacer un ciclo con estas características de grupos de todo el país que claramente no hubiésemos podido hacer si no si no es virtual esta cuestión de ah no lo había pensado o no se me había ocurrido y bueno y se nos ocurrió porque no tuvimos opción digamos básicamente apareció esta posibilidad y bueno nada la aprovechamos pero sí tal cual es como aprovechar esto en el momento que estamos y nos está brindando bueno tratando de uno de quedarse con lo que nos brinda de positivo ¿no? esta herramienta Sophie hoy vos hablaste de esta cuestión del festival que tuvieron que aplazar y que habían pedido y habían gestionado algunos recursos con el instituto en función de eso queríamos preguntarte porque bueno esto también cada grupo tiene su realidad y ha habido como respuestas muy heterogéneas si han recibido o han gestionado alguna ayuda en este contexto de emergencia en algún organismo público que esté brindando ayuda en este sentido no sabemos si ustedes están estructurados todavía en asociación si han gestionado cuestiones de este estilo hay grupos que no o no lo han necesitado o quizás no se han digamos no se han organizado todavía en esa cuestión de la gestión ¿en qué situación están ustedes en relación con esto? Sí la asociación no somos todavía pero es un paso que tenemos que dar porque te abre otras puertas y por un lado también estuvo bueno esto porque empezamos varios del grupo a conectarse con lo que es pedir un subsidio como esto de decir bueno soy un sujeto aparte de decir doctor soy un sujeto productor también como entender que sin presupuesto no se puede hacer nada entonces eso lleva tiempo también como ir entendiéndolo hicimos sí subsidios o sea tengo un máster en subsidio me parece tenemos pero bueno todavía no hay está puntos de cultura que por suerte no salió pero es también para este proyecto del festival así que venta el año que viene después hubo un subsidio del Instituto Nacional del Teatro para grupos de teatro comunitario que también presentamos los proyectos después en la misma Municipalidad de Castelli apelamos también a ver si tienen alguna política cultural como para acompañarnos y está ahí como trabajándose no hay nada en concreto y para subsistir que tampoco es gran cosa digamos hicimos la gorra virtual que quizás aquí en Buenos Aires funciona o la gente está un poco más acostumbrada y allá nos está costando un poco pero a la nada está bueno que hay digamos se va recaudando por ahí pero en concreto todavía no no salió ninguno pero apelamos a que sí a que nos salgan desde la Municipalidad desde estos también en La Plata hubo otro pero bueno sí a todo lo que apareció estuvimos ahí golpeando la puerta o sea que tienen o sea tienen actividad de gestión y se han organizado tienen alguna comisión o son personas o sea o son las famosas multifunción que hacen de todo multifunción te dirijo te pido el subsidio te organizo la escenografía multifunción pero estuvo bueno que bueno por ejemplo tenemos una tengo una compañía es Lore que es profe de economía así que es como gracias Lore por existir porque el 75 no entiendo nada así que presupuesto ella por ejemplo Zulni que es profesora de literatura bueno che la redacción se entiende falta bueno entonces es como que entre todos vamos como o un compañero bueno anda vos a golpear en la Municipalidad a presentar el proyecto o sea sí red entre todos y todas y eso se activa un poco también ahora en pandemia porque quizás era algo que realizaba más John Soledad porque eso también de a poco se va como se va como pidiendo como si abriendo digamos pero ahora ante la nada surgió como la necesidad de poner el cuerpo todos y todas así que sí estuvo bueno eso sí porque es un trabajito un trabajito complicado Dios mío hay que hay que tener ciertos saberes cierta paciencia ¿no? frente a estas cuestiones tremendo es bastante estresante pero después cuando sale o por lo menos cuando lo entregás hay una satisfacción de decir bueno por lo menos hicimos el intento ¿por qué eso? porque sin presupuesto no se puede o sea hay que ser respetuoso también con el trabajo cultural y además con presupuesto le das calidad a las cosas si no queda como muy triste que eso lo aprendí mucho en los pompapetrillazos siendo integrante de los pompas que tienen una calidad en las producciones que son así como sacadas y es algo que aprendí como integrante digamos como el respeto por generar una creación con calidad y es todo un debate esto de los recursos en el teatro comunitario porque hay como que se mezcla mucho a veces esto de bueno pero no depender pero a la vez necesitas pero es como es complicado no está como del todo resuelto a veces si es verdad y eso también se refleja en un poco la reticencia a hablar de lo económico en los grupos de teatro comunitario creo que ahora es un poquito más atenuada pero cuando yo empecé a estudiar el teatro comunitario eso estaba tan claro era como que lo económico no, no de eso no se habla y no, vivimos en un mundo en que no tenemos más remedio desafortunadamente que así no hay remedio si es verdad que somos creativos por donde sea porque de cualquier cosa pero bueno está bueno tener una vestuarista que comparta su saber con los compañeros y que con el tiempo se vaya entendiendo de colores está bueno tener una cabeza de un escenógrafo que viaje y que sueñe la historia o sea porque eso es como un equipo que le da como no sé más potencia a lo que a lo que se hace y después sí, tal cual entre todos hacemos la escenografía pintamos entre todos buscamos los vestuarios eso siempre pero una base para poder volar porque si no es difícil sí, además o sea que te den ganas de ver a vos lo propio que estás ser el espectador de eso si digo ay no quiero invitar a nadie no es como estar como orgulloso del trabajo colectivo además lleva un montón de tiempo mucha entrega mucho sacrificio entonces que cuando sale a la luz esté bueno sí, sí además del reconocimiento del trabajo del compañero porque así es como lo reconocemos desgraciadamente es así Sofía antes de despedirnos yo te quería decir algo que me ha llamado la atención y que me quedo bastante impactada que es cómo el grupo logró en esta situación de crisis lo han hecho muchos grupos yo diría todos los que hemos hablado pero especialmente en este grupo yo noto que hay una como una amplitud en las vías de encontrar actividades que se diversifican de lo que ustedes venían haciendo pero que les da una característica de novedad por ejemplo la cuestión de la escritura de la gente que escribe y que nadie lee que me parece fantástico me parece maravilloso entonces quería decirte eso que me ha encantado ver la amplitud y la diversidad que empieza a aparecer dentro del grupo para producir alternativas en la crisis ¿no? Sí sí gracias sí la verdad que sí crisis es oportunidad y bueno se abrió ahí una grieta y las cabezas empezaron a funcionar tal cual quizás nunca hubiera surgido esto de buscar autores locales pero bueno ¿qué hacemos? ¿cómo nos vinculamos? ¿cómo nos hace y en esas preguntas que empiezan a surgir sí tal cual surge la creatividad la crisis siempre está bueno eso de cómo bueno a veces las situaciones te generan preguntas y ya digamos el generarse una pregunta a veces es un acto súper creativo ¿no? porque bueno hay que poder imaginar cosas para hacerse preguntas está bueno sí además está bueno del grupo sobre todo los más adultos esta cosa de no entiendo nada de la tecnología me quiero matar con esto pero lo voy a hacer es hermoso es como es emocionante decir viste el te mandé el video el mandarlo por mail porque si no pierde o sea la paciencia de ponerse en el cuerpo y no abandonar porque no abandonar estamos los que somos digamos nadie se fue y sostuvieron porque es estresante no es que es fácil tener que filmarme mirando la pantalla acordándome el texto poniéndome que el perro no grite que la luz no o sea mucha y nada a pesar de de todo los episodios los domingos salían cada uno cada cual así con su estrés y nerviosismo pero bueno lo logramos no la verdad que está buenísimo y dan bueno nosotras ahora nos pondremos a buscar los episodios porque la verdad que dan muchas ganas y dan mucha curiosidad de conocer lo que estuvieron haciendo y bueno para cerrar este encuentro un poco también queríamos en principio preguntarte cómo quienes escuchen esta entrevista pueden acceder a los episodios o a conocer al grupo en general digamos qué espacios de redes sociales están teniendo un poco ya nos contaste pero si querés compartirnos cómo buscarlos y si hay algo que estén necesitando que se pueda difundir a través de este medio desde aportes desde lo económico o desde otras cosas que a veces bueno con un pedido de ayuda se puede resolver también bueno brindar ese espacio para gracias Cami sí a ver tenemos el Instagram que eso es gracioso también porque tenemos tres Instagram esa cosa de haberlo pero el que estamos usando tiene una carita de un títere de Castelli y es acá guión bajo estamos guión bajo Castelli ese es el Instagram lo voy a checar bien y después en Facebook es acá estamos teatro comunitario esas son como las dos vías y bueno después también otra compañía se ocupó y hizo el canal en YouTube o sea también eso empezábamos como a ver bueno no tiene Instagram bueno pero tiene Facebook pero no lo usa bueno entonces YouTube por WhatsApp es como ir como todos los caminos tecnológicos están cubiertos y ahí se pueden ver los episodios sí 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 los vamos cargando los vamos cargando todos los domingos todos los domingos a las 8 de la noche y después lo que está bueno es que el canal local lo lo hace lo pasa por por el noticiero entonces no hay manera de que digas no lo la gente de Castelli por lo menos ay no lo vi no hay manera porque también el canal de Castelli siempre se copa y también lo pasan por la tele de hecho tengo a mi mamá que dice te corto están cuarentenados está bueno bueno así que después implementamos gorra virtual así que el que quiera acompañarnos se hace por ahí por mercado pago como que hay links que hicieron de distintos montos y eso es lo que estamos como implementando por ahora genial bueno ha sido realmente un placer charlar con vos y conocer este grupo espero que ya digamos lo que me contás de noviembre me parece como las esperamos las esperamos que digamos vengan de verdad noviembre del año que viene encuentro en Castelli 182 kilómetros de la capital no es tan lejos una horita y media dos hay tren hay todo y lugar para quedarse van a tener así así vienen obvio vamos hablando hay que es mucho bueno tener distanciamiento físico al aire libre eso es lo que tiene el teatro nosotros siempre trabajamos en el espacio público así que parece que ahora se puede en el espacio público bueno aunque sea con distanciamiento lo haremos no importa bueno tenemos entonces eso y muchas gracias no a ustedes a ustedes muchas gracias muchas gracias gracias Sofi por todo por haber estado en este ciclo gracias a ustedes y después voy a entrar al canal para seguir viendo las otras los otros compañeros bueno dale te mandamos un gran abrazo y el próximo que sea presencial así que chao un abrazo grande nos vemos gracias un abrazo chicas 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 chicas